Muchas gracias, gracias a todos. No se olviden las redes sociales, en el Instagram o en el TikTok, como yo soy Ana Marietto. Yo soy Roberto Sandojón, suban las fotos de los videos que están grabando hoy día y no etiquetan, obviamente. Tú quiero ver, dime, cuando lees a tu voz, tú quiero ver, dime, dime, cuando lees a tu voz, esta noche sé que me estás, contemplándote igual que Dios. A través de ti quiero darme un beso, tú que sabes desagradar. Vamos, cándale, por favor, de que vuelva un beso, te ruego. Muchas gracias. 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 Quizás no es bueno, no es bueno, quizás no es bueno. Y dile, ¿quién lo quiere? Antes de despedirme, quiero dar las gracias a Clarita Villar, a Ida, a Vicky, a Vale y a su mamá que siempre nos acompañan a todos los shows, siempre están grabando, subiendo en las redes sociales, compartiendo nuestro trabajo. Así que muchas gracias a ustedes, chicas, por estar aquí, siempre con nosotros, por todo el cariño y por toda la admiración que tienen hacia Jocro y Pinedo, Roberto Carlos. Bueno, y yo me incorporo solamente, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Una foto para las redes sociales, todos mirando para acá, ¿eh? Muchas gracias.